El libro no es un libro de la ciudad de Villa Mercedes. Es algo de la cultura que hay que tener para cumplir con lo educativo. Es un tesoro de la lengua para convertirse en alguien mejor. El libro no es un libro de la ciudad de Villa Mercedes. El libro no es un libro de la ciudad de Villa Mercedes.